Muchas veces intentamos interpretar los temas que escuchamos y pensamos qué historia puede haber detrás de algunas letras, sobre todo si son canciones crípticas como las letras de Divididos o El Indio Solari. Otras veces lo que dicen es bastante claro, pero debemos saber el contexto en que fueron escritas. Existen tres canciones del rock nacional que pertenecen a este grupo y que si bien su texto es bastante claro, toman otro valor cuando conocemos lo que hay detrás. Estas son tres historias de canciones que giran en torno a tristes momentos familiares. En noviembre de 1986, Fito Páez estaba en un hotel de Río de Janeiro junto a su novia Fabiana Cantilo cuando se enteró de una triste noticia. Su abuela Delia Zulema Ramírez y su tía abuela Josefa Páez, madres adoptivas desde la muerte de su madre desde que él tenía solo ocho meses, habían sido asesinadas en Rosario. La empleada de la casa, Fermina, que estaba embarazada, también estaba muerta. Las víctimas habían sido ultimadas a cuchillazos y balazos en la casona rosariana que se encontraba a solo una cuadra de la jefatura policial. Todo cambió para Páez desde ese momento. Al primer momento de bronca que lo hizo destrozar la habitación del hotel en que estaba, lo siguió un momento muy oscuro de su vida en el que se volvió una persona reservada que se pasaba los días tomando whisky y lexotonil. Después de un tiempo en que la prensa y la policía lo acosó, tildándolo increíblemente como uno de los sospechosos porque habían encontrado marihuana en un cajón de la casa, Fito se mudó a Tahití donde escribiría su disco más negro, Ciudad de Pobres Corazones. En el disco haría ilusión al asesinato de sus madres adoptivas, a sus días de fármacos, a la corrupción policial. En otro de los temas del disco también haría alusión al crimen. Un año después dieron con los culpables, Walter y Carlos de Giusti, dos hermanos de los cuales el mayor había ido a la escuela con Fito. Los asesinos ya habían estado en la casa, habían hecho un trabajo de mantenimiento. Como testimonio de ese hecho quedó el disco más oscuro de Fito Páez, que pasó de cantar canciones llenas de esperanza como Yo vengo a ofrecer mi corazón, a abrir un álbum con una conversación entre él y la muerte. Hola. ¿Quién es? Hola. Soy yo. ¿Quién? ¿Quién es más? No. Fito dijo sobre el disco y las muertes de sus madres adoptivas. Es tal vez el disco que nunca quise escribir. Muy despacito es el décimo tema de Ay, 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 el segundo disco de los piojos editado en 1994. La canción cobró un nuevo despegue con su versión en vivo en el disco Huracanes de luna plateada. La letra no parece muy difícil de entender. Una enfermera que controla un grupo de pacientes. Los locos que aplauden, cantan, se sientan en una ronda. Un personaje principal que llama al cantante por su nombre, Andrés. Pero lo llamativo del tema es su intimidad. La letra es más personal de lo que pensamos. El personaje que llama a Andrés no es más que su padre internado en el hospital psiquiátrico Álvarez. Un lugar con un jardín espectacular y una ronda de locos que le piden que se siente con ellos. Si lo había escrito el estribillo de la canción de forma aislada, sin conexión a nada en particular. Su padre era un médico endocrinólogo, sufría depresión y su paso por el hospital psiquiátrico en 1993 le dio el resto de la letra. Por lo que la parte del abismo del que hablaba quedó unido perfectamente a la situación que vivía cada vez que visitaba el lugar. El papá del ex líder de los piojos falleció a los 56 años en 1996, poco antes de que Tercer Arco sea publicado. No, eso fue justamente un momento que mi viejo estuvo mal y lo internaron así como de urgencia y lo fui a visitar. Y hay unos jardines muy bonitos ahí, pero bueno, la situación era todo lo contrario. En un momento me dice, vení por favor acompáñame y lo acompaño adentro porque estábamos en los jardines. Y había un pibe que se había hecho medio amigo que tendría 25 años, estaba internado. Y el flaco me dice, me dice, me da, te presento, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, hola, cómo estás, qué sé yo, yo escucho tu música. Ah, qué bueno, pero vení, me dice, vení, por favor, solamente dame la mano. La última historia, la de Té para Tres, parece ser muy simple. Muchos pensaban que al hablar de tres personas, de una charla con Té, una mujer que llora por un hombre, la canción se trataba de un triángulo amoroso y una mujer despechando a uno de ellos. Las letras, sin embargo, cuentan una historia familiar. Relata el momento en que Gustavo Cerati, junto a su madre Lilian Clark y su padre Juan José, deben enfrentar la noticia del cáncer terminal de este último, que lo llevaría a la muerte unos años después. Su madre era descendiente de irlandeses, por lo que tenían la costumbre del té por la tarde. En una de esas reuniones fue cuando leyeron los análisis que resultaron muy negativos. Mi marido estaba enfermo. Y Gustavo traía los análisis, que eran muy malos los análisis de mi marido. Entonces mi marido, que era un tipo muy bravo, le decía, dame Gustavo, que yo voy a... Pero no, papá, le decía, me gusta, me quiere decir, está todo bien, está todo bien. Y me dice, dame Gustavo. Entonces Gustavo me miró y ya me caían las largas, ¿viste? A los dos días me dice, mamá, escuché esta canción, té para tres. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él, té para tres. Fue ahí. A los dos días la hizo la canción. Está hecha en esa cocina, té para tres. La canción fue incluida en el disco Canción Animal de 1990, así como en Confort y Música para Volar de MTV. Juan José Cerati murió el 3 de enero de 1992. Té para tres quedó como una forma de honrar a su padre y junto con Ciudad de Pobres Corazones y Muy Despacito, es otra de las canciones que utilizan como fuente una desgracia familiar para escribir canciones que quedaron en el imaginario popular. Juan José Cerati murió el 3 de enero de 2015.